Distintos legisladores de la oposición hicieron un análisis del discurso del gobernador. Ya no estoy acostumbrado al gobernador a esta desvinculación que tiene su pensamiento con lo que le pasa al tucuano de a pie. El tucuano de a pie sufre una pésima calidad educativa en las escuelas, una mala tensión en los hospitales, una falta de trabajo y oportunidades y, por supuesto, una ola de inseguridad jamás antes vista. Finalmente no ha dicho nada respecto del vacunatorio VIP de la provincia de Tucumán, el hecho que escandaliza una vez más a nuestra provincia. La verdad que es un discurso para el olvido. Pero no ha tratado sobre la otra pandemia que estamos teniendo, y es la pandemia de la inseguridad. Esta situación tremenda que estamos viviendo, donde la vida no vale nada en las calles de esta provincia, donde hemos visto hechos realmente lamentables, que el vendedor de bollo, que en definitiva tiene que salir armado para poder trabajar, no nos habló nada sobre la ley de narcomenudeo que debería entrar en vigencia en mediados de abril. Bueno, un discurso vacío, un discurso donde el gobernador no nos dice cuál es el rumbo de la provincia. Son tantas las cosas de las que este gobernador debería haber hablado y no ha dicho, que creo que ha expresado mucho más con su silencio que con aquello que efectivamente ha pronunciado en su discurso. Gracias.